Hola amigos, bienvenidos a nuestro análisis de trailers de la serie Slavet. ¿Orun sabrá la verdad? ¿Aziz se suavizará con Elif? ¿Qué provocó el juego de Zerrin? ¿Qué le dijo Ira a Orun? ¡Nos espera un gran episodio! Todo y más está en nuestro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones mientras miras. Zerrin esperaba impacientemente que Defne bebiera la limonada medicinal, se mareara y se acercara a Orun. Pero sucedió algo inesperado. Ira bebió la limonada, no Defne. Zerrin inmediatamente se alarmó porque conocía los efectos secundarios del medicamento que puso en la limonada. Ahora se preguntaba, ¿quién está tomando el medicamento y cuáles serán los efectos? Esperaba que la droga nublara la mente y confundiera al bebedor. En ese momento, Ira llevó agua a Orun. Sin embargo, tuvo dificultades para dejar el agua sobre la mesa, el efecto de la droga empezó a desaparecer y perdió el equilibrio. Además, empezó a oír voces extrañas y a tener sueños. Orun por su parte notó el extraño comportamiento de Ira, pero prefirió mantener la calma, tratando de comprender. Ira de repente se volvió hacia Orun y le dijo, ¿me dijiste algo?, preguntó. Orun estaba confundido, esto no se parecía en nada al comportamiento normal de Ira. Orun comenzó a hacerle preguntas a Ira, tratando de entender qué estaba pasando. De repente Ira se llenó de Ira y le dijo severamente a Orun, ¿tú diste la orden?, dijo. Orun no entendió lo que quería decir. ¿Qué orden di?, Ira?, preguntó. Pero cuando Ira respondiera a esta pregunta, le daría a Orun un gran shock. Me dijiste que abortara a nuestro hijo. Dijiste que abortáramos, gritó. Orun se quedó helado cuando escuchó estas palabras. En ese momento se dio cuenta de que su madre Afife estaba interfiriendo con Ira. Poco a poco empezó a comprender que ella estaba interfiriendo incluso en sus decisiones más privadas. Mientras tanto, en otro lugar, Elif intentaba calmar al padre de Aziz, que padecía demencia. La actitud suave y gentil de Elif calmó la ira de Aziz. La presencia de Elif comenzó a suavizar el corazón de Aziz. Sin embargo, a la hermana de Aziz no le gustó nada esta situación. Se volvió hacia Elif y le dijo con severidad, levántate y regresa a tu cobertizo de carbón. Yo cuidaré de mi padre, dijo. Pero Aziz no dejó ir a Elif. Mirando a Elif, murmuró, déjalo. Allí, en diferentes frentes, todos estos secretos y enojos fueron lentamente saliendo a la superficie. Todos estaban a punto de enfrentar las verdades ocultas. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.